Mi gato Chimuelo 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 Sabe su nombre A los gatos hay que acariciarles Ahí es el gato Chimuelo La gata, es una gata Ahí es la mamá Gata El gato El gato Mielo Estoy grabando un video Eso nomás estoy haciendo Horas puras lloras, niño El gato Chimuelo Tomando agua El gato Mielo El gato Chimuelo